Ya va la carcasa. Ya tienen los caballos las orejas para atrás, ya saben que van. Bueno pues, a ver, ya está la gente, mucha gente oye, a pesar del tiempo, a pesar de los chiribiris de principio de mañana, un montón de gente en Segorbe. Y atención a la salida ya de los toros de la ganadería de Germán Vidal de Cabanes, Ramón. Muchísima suerte a todos, la ganadería, caballos y caballistas. Eso es lo que deseamos siempre, mantenía más. Y el público, y el público. Yo también tengo ya mi cronómetro preparado, pero yo desde los toros, ella ya está en marcha de la carcasa. Elena, yo desde que veo los toros aparecer. Un poquito de expectación. Mira las orejas de los caballos, la tienen ya para atrás, ellos ya saben lo que va a suceder. Ya saben dónde van, los animales son muy listos todos también. Y esperemos a ver qué pasa. ¿Cómo se ve, cómo han cogido ya la posición? Sí, están en planta, ya está. Ahora pulso yo el botón. El manso primero, que no está mal, toros rojos todos. Ahí en la esquinita esa, ya a ver si se pueden agrupar hoy todos. De momento, yo creo que sí, eh. A ver si se busca el último toro rojo. El manso cordobés ha salido primero. Ha salido el primero, el manso, sí. Los llevan bien. De momento los llevan bien a ver. Cuando pasan por aquí, junto a nosotros. No hay ningún toro retrasado. Se ha caído un caballista, eh. Yo no lo he visto, eh. Sí, ha caído un caballista, ha caído un caballista. Pero por el varón de caballo o algo. Yo no he visto ningún toro. Sí, verás cómo va un caballo suelto. Míralo, ya lo han detenido. Sí, sí, lo están cogiendo. Sí. A ver. Y me fijaban los toros solamente, ¿vale? Llegando a la paza de la cueva santa. Fernando Zarzoso es el caballista que ha caído. A ver qué es lo que le ha ocurrido. Sí, ahí lo tenemos de pie. Sí, sí, sí. Lo vemos un poquito lejos de nosotros. Lo vemos a los miembros de la Cruz Roja. Que acuden rápidamente. Se ha metido por un callejón que no está a la izquierda. Lo llevan. Sí, lo llevan. Lo llevan entre los dos. Aplauso de la gente. Lo llevan caminando. No.